Hola querido cantante, bienvenido a las clases de canto con Montse Bermúdez. Soy soprano, saxofonista y profesora de canto. Y en el día de hoy quiero ofrecerte un vídeo en el que vamos a hacer un calentamiento vocal en el que vamos a trabajar las tres R's que son respiración, relajación y resonancias y después también vamos a hacer un pequeño calentamiento vocal en el cual intervendremos sobre lo que es la igualdad de la voz y la proyección a través de la I y de la E, estas dos vocales y después también haremos un ejercicio para trabajar los saltos de voz, para cogerlos con naturalidad. Es tanto para voces agudas como graves y nada, espero que te guste y que os disfrutes. Cualquier entrenamiento yo siempre recomiendo que se empiece con las tres R's. La R de relajación, la R de respiración y la R de resonancias. Por tanto, hoy al ser un entrenamiento completo empezaremos por esas R's. Vamos a empezar con la respiración. El primer ejercicio que os propongo es coger y soltar el aire como si estuvierais durmiendo. ¿Por qué? Porque esta relajación es la más natural y es la que va a permitir que podáis empezar a relajar lo que sería vuestro cuerpo, aunque después veamos más. Vamos a empezar con ello. Ahora, cerramos los ojos, pensamos en algo muy relajante y empezamos a coger aire suavemente. Cogemos aire suavemente. Soltamos aire suavemente. Cogemos aire suavemente. Lo que vamos a coger ahí suavemente. Soltamos aire suavemente. Volvemos a coger aire suavemente. Y soltamos suavemente. Siempre los ojos cerrados. Miro de ralentizar un poquito más. Más suavemente cojo aire. Cogemos aire. Y lo suelto muy suavemente. De acuerdo, ahora empiezo ya a tener mi cuerpo más oxigenado y empiezo a estar ya en otra órbita. Vamos a empezar ahora a relajar lo que sería la parte del cuello. Nos iremos hacia un ladito. Y hacia el otro. Un ladito. Y hacia el otro. Ahora voy a relajar un poquito los hombros. Para ello les daré unas colitas hacia atrás. Vamos. Y ahora hacia adelante. Vale. Después de esto voy a relajar la mandíbula. Abro la boca y relajo la mandíbula. Bosteo. Una más. Ahora después de esta relajación nos vamos ya a hacer un poquito de resonancias. Si queréis tener ejercicios más amplios de esta relajación, los tenéis cerca de ahí. Recordad ahí. Vale. Nos vamos con las resonanzas. Quiero hacer ahora una resonancia que sería para poder activar toda la parte de la cabeza. Como si fuera nuestra caja de resonancia. Como en una guitarra están las puertas, está el mástil y después está la caja que es lo que hace que la guitarra suene. Entonces vamos a empezar a abrir todos los resonadores de la parte de la cabeza y también abriremos los del pecho. Porque a la parte clave nos vamos hacia el pecho y abrimos los del pecho. Y a la parte de arriba abriremos los de la cabeza. ¿Vale? Solamente ahora vamos a intervenir con estos dos resonadores. Voy a hacer un registro que vale para todo el mundo. ¿Vale? Así que voy a empezar yendo hacia las voces graves y después iremos un poquito más hacia las agudas. Pero ya digo, es un ejercicio muy central y que vale para todo el mundo. El ejercicio consiste en hacer una secuencia muy sencilla de tercera. ¿Vale? Con un bostezo y la boca cerrada. Tal que así. Los chicos estéis aquí. Las chicas aquí. ¿Vale? Vamos. Me voy un poquito más hacia abajo. Dentro de mi boca tengo mucho espacio. Tengo que hacer un hueco muy grande. ¿Vale? Tengo que pensar como si tuviera un huevo o una patata caliente. Y. ¿Vale? Suben. Suben. Baby. metadata. Nargán. 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 Des FY 6. Grân. El dueñ. Nargán. 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 Un poquito más para que demarque para las botes grandes. Quien no pueda, que se espere que después subimos. Un poquito más. Y la última. Vamos hacia arriba. Un poquito más. 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 Vamos. ¿Cómo me quema? ¿Qué sueño tengo? Todas esas cosas. Posteza, vamos. Repito que se me ha puesto un intruso. Más. Más. Sigo. Sigo. Vale. Ahora pienso en una U para poder seguir subiendo con mucha tranquilidad. Aparte del postezo, una U. Sigo. Pero con la boca cerrada, ¿eh? Mejor. Sigo. Más. Dos. Uno. Dos. Aquí seguramente... Bueno, desde aquí supongo que habrá gente que ya no habrá llegado. No pasa nada. Esperaros que después bajamos igualmente, ¿vale? Sigo Y pienso aparte de ir hacia arriba Pienso de ir hacia delante Pues si quisiera estampar la voz allí Es la pared de enfrente, venga Una más Antes se ha apurado hacia abajo Así que ahora voy a apurar un poquito más hacia el lado Una más Bajamos Una más Recuerdo que la boca Como si estuviéramos tezado Simplemente cierro los lados Vamos a ir bajando Otra más Bueno, creo que ya tenemos la mandíbula relajadita Que tenemos también un hueco en la boca Y que hemos calentado las cuerdas vocales Eso es lo más importante Ahora vamos a por las A por la igualdad de las vocales Las primeras vocales con las que quiero igualar Es la I y la E Antes de cantar Siempre me gusta hablarlas Entonces yo quiero que encontréis la I De vuestro habla I I I Repítelo, no cantes Habla I I I ¿Vale? Y ahora esa I yo la busco dentro del sonido I I Para empezar a cantar natural Y para poderlo conseguir Es muy importante Buscar la voz hablada Porque cantar Para mí es hablar a tono Vale Ahí lo dejo Vale Vamos a hacer lo mismo con la E Vamos a hablar la E E E E Una E Que se parece un poquito a la I E E Para una E normal E E Un poquito a la I I E Vale Y ahora voy a intentar igualarlas Las dos en este ejercicio Mira I I I I Hago una I Y apenas muevo nada La abro un pelín Y es una I I I I I Venga, conmigo I I I I I I Y ahora hacemos la secuencia entera I 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 Apenas muevo un poquito la lengua Y ya está Están en el mismo sitio Sonríe un pelín I I I I I I I Vamos un poquito hacia arriba. Vamos un poquito hacia arriba. Con este poquito de vocalización hemos conseguido poner un poquito más hacia adelante nuestra voz. Hemos hecho la resonancia, la respiración, la relajación y ahora esto. Vamos a hacer ahora que cuando vaya a subir o a bajar que suene igual el uno y el otro. Para ello vamos a hacer la ambulancia. Se ve como una sirena y no quiero tonos concretos sino que vayamos como de uno al otro subiendo y bajando sin que tenga que haber una escalera sino más bien como una rampa. Una rampa hacia arriba y una rampa hacia abajo. He dicho un poquito como en una sire. Vamos. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No te preocupes si has hecho más la parte grave o la parte aguda porque es normal que según tu voz puedas llegar mejor a una parte o a la otra. Bueno, pues este es un entrenamiento bastante completo porque has hecho las tres R's que esas siempre tienen que ir, que es la de relajación, respiración y resonancias. Y después también ya has empezado a hacer algo de vocalidad. Lo primero que hicimos fue intentar igualar un poquito la voz en cuanto a las vocales y después ha sido el hacer los intérvalos en diferentes alturas de nota sin darnos cuenta. Espero que no te hayas casi enterado de esto porque a mí me gusta hacer un método natural de canto. Es decir, que puedas llegar a hacer agudos o que puedas llegar a hacerlo todo un poquito sin darte cuenta. Simplemente activando todas tus propiedades, todas tus características bucales. Tenemos que saber relajarnos y enseñarte al cuerpo qué es lo que tiene que hacer para la ley del mínimo esfuerzo. Aquí tenemos que hacer el mínimo esfuerzo y el máximo rendimiento. Entonces, después de estas vocalizaciones, lo siguiente sería que cogieras alguna pieza vocal de las tuyas, de las que tú estés preparando. Una parte siempre al principio más suave, después ya una más fuerte. Y en esa misma pieza vocal yo te recomiendo que la hicieras toda con la resonancia, la parte de resonancia que hemos hecho. Mirar de cantarla realmente sin voz, solamente con la resonancia, dentro de ti un hueco amplio, labios cerrados y hacerla la canción. La canción. Después de esto ya hazlo con voz y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que este calentamiento vocal te haya gustado. Y por favor, suscríbete, suscríbete, que así irás aprendiendo muchísimas cositas de tu propia voz. Porque realmente aquí lo único que se pretende es activar el cuerpo y el gusto por cantar de todos estos cantantes que tenemos en el mundo, que son muchos y muy buenos. Aunque tú no te lo creas, tienes una voz tanto para hablar como para cantar. Y lo vas a conseguir. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!